Om Shanti, un saludo de paz a todos los que estáis conectados ahora y los que os conectaréis en otro momento. Es siempre un placer estar meditando juntos, tener un tiempo de cuidado personal a otro nivel, desde dentro. El tema de hoy es recuperar la libertad interior y para tratar este tema pensaba poner algún ejemplo porque me gustó mucho una historia que leí una vez de un pájaro que estaba agarrado a una rama, estaba diciéndole al árbol que le soltara y el pajarito estaba ahí bien agarrado. Porque hoy cuando pensé en este tema, recuperar la libertad interior, estaba pensando que sí, podemos estar pensando de la libertad interior y hablar mucho y hablar de cómo experimentar. Pero creo que nos estaríamos engañando si no pensamos también en cómo soltar la rama, en cómo soltar todos aquellos apegos, dependencias, tal vez adicciones a algo, a algo que me está privando de tener mi tiempo, mi espacio para estar en contacto conmigo. Porque cómo voy a experimentar esa libertad desde dentro si sigo agarrado a tantas y tantas cosas que pasan fuera. Y soltar la rama no quiere decir que no te importe la rama, no quiere decir que ya tú te ocupas de unas cosas y los demás ya se las arreglarán. No estoy hablando de esto porque creo que si estamos aquí es porque a todos nos interesa el mundo, a todos nos interesa que las personas puedan gozar de mejor bienestar, una sensación mayor de equilibrio, de amor, de cuidado, de paz, tantas y tantas situaciones que hay en el mundo. Por tanto, el mundo nos importa. Pero ¿cómo podríamos hacer para que mientras que estamos en este mundo, con los pies bien tocando a la tierra, internamente también tengamos este espacio de libertad interior? Y es muy probable que a medida que experimente más ese espacio de seguridad interna, más también tenga la preparación para ir soltando cosas que sé que debería de estar soltando. Así que es como uno lleva al otro y el otro lleva al uno. En ese momento en el que me siento quien soy, siento la libertad de ser quien soy. Y parece muy fácil y muy obvio por otra parte. Pero ¿cuántas y tantas personas están siendo, pensando en lo que otros piensan que ellos deberían de ser? Dicho de otra manera, si yo estoy viviendo en base a las expectativas que otros tienen de mí. Y sabes que nunca vas a contentar a todo el mundo. A veces piensas, mira, haré esto, diré esto, porque así estarán contentos, porque así tal. Y al final siempre quieren un poco más, siempre quieren un poco más. Y terminas pensando, pero ¿por qué no puedo ser yo? Respira hondo, suelta. Y disfruta de ser tú. Desde el punto de vista espiritual, es así como hablamos. O sea, como somos una chispita de luz, me gusta mucho llamarlo así. Una energía, el ser que da vida a este cuerpo. Todo este compendio de pensamientos, sentimientos, deseos puros. Todo esto que está dentro del alma, que el alma está anhelando. Eso es lo que soy yo. Y a partir de ahí me proyecto al mundo. A partir de ahí expando este tipo de vibración al mundo. En el momento en el que permito ser libre, recuperar mi libertad, por tanto una libertad que ya tenía, simplemente la estoy recuperando. Me gusta verlo así también. Lo que ocurre es que la mente, el corazón, todo nuestro ser se expande, se estira, se hace ilimitado. Cuando solo estoy pensando en lo más estrecho, en yo y mi pequeña familia y mi mundo en el trabajo, pero como un círculo muy, muy estrecho. También parece como que el corazón se encoge. ¿Cómo sería si lo vieras como más ilimitado, más grande, más expansivo, de dentro de ti hacia el universo? Y puede parecer muy o demasiado grande esto, pero podríamos probar a ver cómo se siente. Y en la medida en la que eres más tú, te permites más esta libertad de ser tú. ¿Sabes lo que también estás haciendo? Estás permitiendo a otros gozar de su libertad. Que otros también tengan ese espacio para ser quien quieran ser. Así que es recíproco. Estoy pensando, quién sabe, quizás pienso, es que fíjate, ¿no? Las expectativas que antes estaba diciendo. Pero ahora me vuelvo la pregunta para mí. ¿Cuántas expectativas no tengo yo hacia los demás? Me gustaría que estos fueran así, que mis hijos fueran así. Fíjate, yo había previsto esto y ahora resulta que es esto otro. Suena de algo esto que estoy diciendo. En la medida en la que lo estoy pensando, estoy privándole al otro de tener su libertad. Y mientras que los hijos son pequeños o más jóvenes, pues sí que necesitan a alguien que les pueda ir guiando. Pero llega un momento que no puedo estar pensando que van a hacer lo que a mí me gustaría que hicieran. Así pues, del mismo modo que me gusta que yo pueda tener esta propia libertad, también puedo sentir que a los demás les gustaría tener la suya. Y así estamos, ¿sí? Pensando que somos los seres más libres y resulta que dentro, si no prestamos atención, puede que hayan los barrotes de una prisión. Y de nuevo, parece muy fuerte dicho así, pero sí que cada uno podríamos identificar cuáles son esos barrotes para mí. ¿Qué es aquello que interpongo entre yo y el mundo que me rodea? ¿Qué es aquello que me estoy agarrando por sí? Por sí. Siempre me ha gustado cuando pienso que uno tiene miedo porque teme perder algo. Ya sea algo físico o ya sea el amor, el aprecio de alguien a quien tú amas. Pero, ¿por qué hay esta sensación de querer seguridad? Cuando te sientes seguro, no tienes miedo. Cuando tienes miedo es porque te agarras, porque eso te da seguridad, o al menos te lo piensas que te la da. Así que unas cuantas reflexiones aquí, para que después cada uno pueda seguir con su reflexión y aplicación, si es que algo de lo que estoy diciendo piensas que tiene que ver contigo y que podríamos tener mayor esta libertad. Y ahí también está la libertad y la responsabilidad. Una cosa no quita la otra. Libertad y libertinaje son dos cosas diferentes. Cuando estoy hablando de la libertad, estoy hablando también de que, de que por muy libre que yo quiera ser, seguiré siendo libre porque es una experiencia interna y desde esa libertad podré seguir cumpliendo con mi responsabilidad, sin que esa responsabilidad se convierta en atadura. Es una atadura cuando no la equilibro con la libertad. Y mientras que estoy diciendo esto, estoy recordando una etapa muy bonita de mi vida cuando colaboraba con Brahma Kumaris. Digo colaboraba porque ahora, por circunstancias, pues no estoy haciendo eso, pero sí que tuve la ocasión de ir bastante a cárceles, a centros penitenciarios en diferentes lugares de España. Y recuerdo muy claramente uno de los internos después de, pues, algunas sesiones con nosotros y después de haber compartido bastante y meditado juntos. Una vez dijo, nunca antes hubiera pensado que aquí me podía sentir tan libre. ¡Guau! A mí eso me tocó. Porque yo iba, entraba y salía y sabía que salía. Pero cuando alguien está ahí dentro y que sea capaz de hacer una afirmación de este estilo, y entonces, hablando y dialogando con esa persona, dijo, sí, porque nadie me puede quitar internamente la libertad que yo tengo, que he descubierto gracias a la práctica de la meditación. Y para mí eso fue un momento importante porque cuando constatas en situaciones límite muchas veces que la meditación sirve, por supuesto que sirve, porque más allá de la relajación no de sentirte a gusto en ese momento, hay algo mucho más que eso. No solo es un relajarte. Esto lo puedes hacer en el sofá de tu casa. Es un descubrirte. Es un amarte. Es un querer seguir creciendo. Creciendo, descubriéndote, viendo cómo según eres tú, o así es la relación con tu entorno. Así que tantas cosas suceden cuando te permites esos momentos para ser tú. Y cuando decimos ser tú, estamos hablando precisamente de esto, de permitirte ser libre. No voy a hablar más. Vamos a experimentar con todo esto. Y sí que me gustaría que, y uno de los métodos que puedes utilizar cuando medites, si son meditaciones guiadas como ahora, intenta repetir internamente lo que estás escuchando, como para mantener toda tu atención en este momento en el que estás ahora. Dejando que no solo sea una idea, puede ser una idea bonita, pero no deja de ser una idea, para dejar que emerja también el sentimiento conectado con esa idea. Y así cuando estás pensando algo, si a la vez lo estás sintiendo, eso sí que ya es una experiencia, una vivencia. Ya va formando parte de la sabiduría que hay en ti. Oh, Shanti. Tómate tu tiempo ahora para ubicarte, si tienes que moverte un poco, hacerte consciente de la respiración. como método también para ir haciéndote consciente del aquí y del ahora de este momento. Y sobre todo, sin prisa. Qué agradable es regalarte un tiempo de calidad de verdad. Cuando no tienes prisa y cuando te permites ser tú. Quédate así por un momento. Bueno, yo me llamo y suavemente vas sintiéndote presente en el espacio silencioso que hay detrás de tus ojos y sigues sintiendo el cuerpo y a la vez sabes que no eres este cuerpo. Eres la chispita de luz que le da vida, la energía que le da vida. ¿Lo sientes? Deja que tus pensamientos se vayan cargando y por esto también esta agradable sensación de tranquilidad, de armonía, de equilibrio. Mientras que te das cuenta de lo importante que es ser consciente del alma del ser que eres tú. Y si durante el día representas diferentes papeles, tienes diferentes responsabilidades. Y es cuando vibras desde el silencio que sintonizas con lo que eres tú. Más allá de lo que tienes, más allá de lo que haces, eres. Y así vas viendo como todas las cualidades que hay en el alma, en el ser, van emergiendo. Y así te sientes en paz, te sientes en calma, como si el tiempo se hubiera detenido, como si el tiempo no existiera ahora, ahora te permites ser tú. En esta quietud vas viendo la gran capacidad que tienes para amar. Amar, comprender. Es un amor por amor. Has dejado el juicio aparte. Has dejado las expectativas aparte. Y simplemente desde lo que hay en ti, desde este amor más limpio, más puro que hay en ti, dejas que se exprese. Y qué más emerge junto a este amor. Tal vez agradecimiento. Tal vez perdón. Sea como sea, te invito a que ahora puedas sentir este amor por ti, tal y como eres. Tal y como eres. Tal y como eres. ¡Gracias! Junto con la calma, junto con el amor, estás descubriendo el gran potencial que hay en ti, la gran fortaleza y valentía que hay en ti, y no es algo pasajero, porque va en ti. Y a medida que aprecias el ser poderoso que eres tú, estás también disfrutando desde el contentamiento que emerge del alma. Es una satisfacción interna de reconocer, de apreciar el alma que eres tú. El alma vibrando desde lo más auténtico, desde lo más verdadero, todo lo demás quedó atrás. Te invito ahora a que lo puedas sentir internamente. Soy un ser pacífico. Soy un ser amoroso. Soy un ser fuerte. Auténtico. Contento. Contento. Soy un ser libre. Disfruta de tu libertad. Has soltado la rama. Has soltado todo aquello que te ata. Y así, ahora, eres capaz de volar. De volar por encima de las diferentes ataduras, situaciones. Y te permites ser libre. Así que visualiza ahora un pájaro, el que más te guste. Imagina que ese pájaro eres tú. Has abierto tus alas y has emprendido tu vuelo hacia un horizonte libre. Donde nada ni nadie te puede parar de disfrutar de este vuelo, el vuelo de la libertad. Siéntelo. 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 Y así. Desde elSE. y mientras que sigues volando hacia el horizonte estás viendo el amanecer un amanecer solo tú sabes que es lo que se está despertando en ti y todo lo demás seguirá pero tú serás diferente porque te estás percibiendo de forma distinta y mientras sigues en tu vuelo libre con las alas bien abiertas las alas del fervor y el entusiasmo las alas de la fortaleza de la esperanza alas de amor y de cuidado mientras tanto el sol divino Dios la energía suprema como sea que lo quieras llamar está ahí y sus rayos iluminan tus alas dan confort a tus alas y te sientes bien porque te sientes seguro porque te sientes cómodo porque te sientes tú disfruta ahora en este reencuentro en este vuelo de libertad y que te sientes mejor y el clic en el Gracias por ver el video Gracias por ver el video que a la vez no está sola Y puedes ahora también mientras que sigues en esta experiencia de libertad pensar qué es lo que estás dejando atrás simplemente como el que observa desde lo alto estás observando qué es lo que te da esta experiencia de ser libre precisamente cuando sueltas cuando dejas ir cuando no controlas cuando eres libre y ofreces libertad a los demás también observa desde esta distancia y fíjate cómo aumenta la perspectiva y fíjate cómo aumenta la perspectiva las cualidades que ahora estás sintiendo las puedes ofrecer al mundo al universo la paz que estás sintiendo espárcela y radiala de dentro hacia afuera te sientes bien te sientes libre y tienes el buen deseo el deseo puro de compartir esta experiencia con todos los demás con todos los demás seres que habitan en este planeta en situaciones tan diversas así que manteniéndote en tu estado de fortaleza espiritual te invito a que ahora en un momento de silencio y plenitud compartas el amor que eres tú la paz y calma que estás sintiendo la libertad la compartas con todo y con todos sigue en este silencio en esta quietud con esta imagen bonita delante de ti y siéntete parte de esta familia siéntete parte para seguir irradiando a la naturaleza y al planeta y 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 Amén. Amén. ¿Cómo son tus pensamientos ahora? ¿Cómo son tus sentimientos? Y ahora sabes cuál sería la conciencia adecuada a mantener cuanto más tiempo posible para seguir así. Y sigues tocando con los pies al suelo. Y sigues después, dentro de un rato, con tus responsabilidades, con tus roles. Todo eso sigue ahí. Pero ahora ya sabes que eres tú quien está haciendo todo eso. Ahora tienes la libertad de decidir. Tienes la libertad para expresarte. Tienes la libertad para ver de qué manera, desde qué vibración quieres seguir con tus responsabilidades. Representando tus diferentes papeles en este escenario de la vida. Y quién sabe, aunque por tiempo hayas hecho algo de una cierta forma, quién sabe si ahora estás viendo otro ángulo diferente desde esta perspectiva más elevada. Así que de vez en cuando te invito a que te sientas pájaro. Que te sientas como ese ser que tiene alas para volar. Sintiendo que no estás solo, no estás sola. Y cuanto más eres consciente de ti, más estás tú dirigiendo tu vuelo. No hay nadie, nadie, que lo decida por ti. Quédate así. Mientras sientes el poder, la fortaleza que contiene este momento de silencio. Mientras sientes el poder, la fortaleza que contiene este momento de silencio. Amén. 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 Y poco a poco te sientes presente en el lugar en el que te encuentras. Te puedes mover un poco, respiras profundamente, sonríes y observas dónde estás. Puede que sea un lugar conocido para ti, pero fíjate cómo es cuando eres el que observa. Cuando simplemente observas a través de las ventanas de tus ojos. ¿Cómo estás? A veces solo el crear una imagen interna te ubica, te ayuda a reposicionarte y a sentir que es verdad. Que no es la rama la que se agarra a ti, tal vez eres tú que te agarras a varias ramas. Así que te invito a que sigas experimentando con esto. Que cuando veas que te estás enganchando en algo, digas, soy un pájaro libre, no pasa nada, está bien darme cuenta, pero yo quiero seguir en mi vuelo. Sí. Justamente el tema de los apegos es un tema muy recurrente y en diferentes actividades que tenemos, pues este tema va saliendo. Y al final uno se da cuenta de que sí, me puedo sentir enganchado, apegado y además decimos, pero es que es normal, es que es mi madre, mi padre, mi hijo. ¿Sí? Nos justificamos así. Y sí, claro que sí, que formamos como esa familia estrecha si quieres, pero la dependencia emocional es muy fuerte. Y por un lado quieres sentirte libre, por otro lado quieres seguir ahí y entonces no es en la libertad donde uno sufre, donde uno sufre, donde uno se siente triste. Es justamente en la dependencia y la dependencia emocional. Así que si te parece buen reto, puedes seguir observándote y en el día a día, en situaciones muy cotidianas ir viendo qué es lo que me está atrapando, cómo me siento cuando me voy sintiendo más libre. Y es una cuestión de práctica. Se dice que uno se hace bueno practicando y practicando aquello que es de su interés. Así que es una cuestión de práctica. Está muy bien que estemos aquí todos juntos, meditando juntos. Perfecto. Es una comunidad fantástica esta y felicidades por estar ahí. Algunos de vosotros me consta que lo hacéis con bastante frecuencia y está muy bien. Y después, cuando ya no estamos aquí todos conectados, cuando estamos en el día a día, en lo cotidiano, es ahí donde podemos seguir aprendiendo y creciendo. Para que en la siguiente meditación también podamos añadir más luz a aquellas áreas de nuestra vida donde tal vez necesiten un poquito más de luz. Así que nada más. Lo dejo aquí. Que sigas sintiéndote libre, tan libre como tú quieras. Pero no te olvides también de dejar esta libertad a otras personas. Que cada uno pueda disfrutar de su libertad. Y sabes, cuando una persona se siente libre y está con otra persona que se siente libre, es muy gratificante después. Porque ya no es una relación en la que uno necesite del otro y el otro necesite del otro. Sino es un compartir. Es un compartir desde lo auténtico de cada uno. Así que bueno, esta es una vida de aprendizaje continuo. Gracias por estar ahí. Ya sabes que nos gusta que este canal siga esparciéndose más y más y más. Que lo puedas seguir difundiendo, que vayas haciendo likes, que sí, me gusta y lo comparto. Y seguiremos así, haciendo que esta comunidad de meditadores crezca y crezca más y más. Gracias por estar ahí. Y recuerda que si hay algún centro cerca de donde estés, estarán encantados también de que les vayas a visitar. A nosotros nos gusta estar aquí, de esta forma así virtual, pero también nos gusta cuando las personas vienen al centro y hay un compartir desde lo presencial, que es muy hermoso también. Hasta otro día. Om Shanti. Gracias. 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 Gracias.